Las semanas pasadas tuvimos la invitación al acto formal en donde el Ministerio había juntado varios parques industriales, nosotros habíamos ido en representación del parque industrial acá de Poce, del Ente Promotor. Así que ya un subsidio, justo cuando vino a hacer la inauguración del parque el gobernador, meses atrás, se habían aumentado los fondos para subsidios para los parques industriales. Así que bueno, justo el nuestro había caído en dos desembolsos. Entonces bueno, tuvimos que adecuar la documentación y presentar. Así que bueno, fuimos al acto formal ya de entrega de este segundo desembolso. Bien, ¿de cuánto es el monto? Este segundo desembolso fue de 1.400.000. Que bueno, como ya lo veníamos trabajando con el Ministerio, había sido un aporte para lo que era la readecuación de calzada en la calle Intendente Pabloni, ahí en el parque industrial, que había una zona que estaba muy rota y ya bueno, habíamos definido reinvertir y reconstruir toda esa zona. Así que bueno, el Ministerio había dado el ok para que nosotros avancemos con los recursos propios del municipio, con el stock de hormigón y toda la cuadrilla que teníamos. Y bueno, una vez que salían los desembolsos, iban a ser para cubrir parte de esa obra. Lo bueno de ya tener el parque industrial legalmente conformado, más allá de algún beneficio que pueda tener la industria en cuanto a lo que es impositivo, son todas las cuestiones que van ligadas a lo que es el parque industrial. Por ejemplo, estamos tramitando algunas cuestiones de cortinas urbanas para parques industriales, de forestación, digamos. Después hay alguna línea de crédito que nos comentaba en la reunión el Ministro Castelo, que está por salir para valor agregado a lo que ellos llaman desechos, que son por ahí cuestiones que las empresas tienen algún material de descarte y ellos con asesoramiento y, por lo que he visto, créditos bastantes interesantes, están gestionando para parques industriales también. Entonces hay muchas cosas asociadas a parques industriales que, obviamente, está bueno estar dentro del sistema para tratar de obtener algún beneficio tanto a las empresas como desde el Estado. Tenemos un contacto permanente, por ahí va saliendo alguna línea que tiene algún perfil para alguna empresa en particular y tenemos como una línea directa. Pero está bueno difundir todo y que nos consulten todas las empresas, los que están establecidos en el parque industrial, porque hay cosas que se pueden llegar a gestionar o no gestionar desde el municipio. Podemos darle una mano y ya hay una cuestión entre privados y el ministerio, pero está trabajando muy bien el ministerio desde todas las áreas y hasta te diría que en todas las cosas que hemos interactuado, ellos nos han apurado a nosotros. O sea que hay un grupo de trabajo muy, muy bueno y eso se nota.